¿Cómo podría apoyar un oficial y un soldado a un presidente que le obliga a violar la Constitución? Cuando nuestro artículo 328 dice que la Fuerza Armada es profesional, institucional y no puede estar al servicio de una parcialidad política. Dos, cuando nuestra Fuerza Armada constata todos los días cómo se afecta la integridad territorial de nuestro país. No han hecho nada con relación al tema del Esequibo. Y no es verdad que la Armada está patrullando el Esequibo, no la están patrullando. Y yo tengo información al respecto. Cuando se viola nuestra soberanía, porque tenemos oficiales cubanos e iraníes dentro de la Fuerza Armada Nacional.